Hola, soy Antonio Martínez, cocinero de la Cava de Noa... ...y os voy a preparar una milhoja de atún rojo... ...los ingredientes son... ...atún rojo del Cantábrico... ...pimiento verde... ...berenjena... ...queso crema... ...vinagreta de almendra... ...y sal maldo... ...vamos a empezar con la elaboración del plato... ...va a ser planchar el atún rojo... ...la berenjena y el pimiento verde... ...luego iremos montando una capa de atún... ...otra de pimiento, otra de berenjena... ...y untaremos un poco con queso crema... ...así sucesivamente hasta terminar con las tres capas de atún... ...luego salsearemos... ...con la vinagreta de almendra... ...y por último pondremos un poco de sal... ...ya lo hemos sacado del horno... ...vamos a enflatarlo... ...y ahora lo echamos en la vinagreta... ...y por último la sal... 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 ...y por último la sal...